Muy buenas tardes, compañeras, diputadas, compañeros diputados, presidente Consuvenia. Esta tarde, a nombre y en compañía de mis compañeras y compañeros de Movimiento Ciudadano, vengo a presentar la presente reserva para ponerla a sus amables consideraciones. Esta tarde, la ley minera, que es el motivo de esta presente reserva, requiere, si bien es cierto, de una urgente atención. Es claro que la ley requiere que hagamos algunas modificaciones, no solamente tendientes a garantizar este material, este recurso natural para los mexicanos, también requiere que lo veamos a profundidad para que transversalicemos derechos humanos de quienes trabajan con estos materiales. El presidente ha prometido una y otra vez que los recursos nacionales serán explotados por y para el aprovechamiento de nuestra sociedad. Debemos de ser claros al integrar a esta iniciativa para proteger el litio y de igual manera se protejan otros metales raros ya antes mencionados. Es importante señalar que el pasado mes de diciembre se suscribió una iniciativa que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la intención de que este tipo de minerales tengan las mismas consideraciones en nuestra Constitución con el objeto de que exista una explotación responsable y un real aprovechamiento de estos. Asimismo, este tipo de metales han adquirido un gran valor durante los últimos años, ello debido a que estos son parte de materia prima para el desarrollo de alta tecnología, como para la elaboración de partes de computadoras, televisiones, teléfonos, automóviles, aviones y equipos de energías limpias. Al contener metales, las tierras raras cuentan con propiedades eléctricas, magnéticas y electrónicas excepcionales de alto valor estratégico en el mundo. ¿Por qué nos llama la atención a la bancada de Movimiento Ciudadano levantar la voz en relación a mejorar esta reforma de ley? Porque de los diversos extractivismos, la minería evidencia de la manera más profunda las desigualdades de género, en particular exacerba las desigualdades socioambientales, económicas, laborales y políticas. Aumenta procesos violentos en contra de las mujeres y de las niñas. Genera cambios irreversibles en los territorios y en las visiones territoriales locales. Afecta los modos de vida tanto de hombres como de mujeres, pero particularmente quienes más viven esta desventaja y desigualdad de género y desigualdad social por el extractivismo son las mujeres y las niñas. Por ello es necesario establecer las relaciones entre las desigualdades socioambientales de género para entender las dimensiones políticas de los procesos extractivos en los territorios de los pueblos indígenas. Quiero citar a Rita Segato, que plantea que en estos procesos están invisibilizados tanto las actividades económicas, laborales y de cuidado en el proceso productivo extractivo, como los efectos que tienen en las mujeres los daños y riesgos ambientales colaterales, tales como la contaminación de aguas y tierras. Además, es preciso entender las maneras mediante las cuales los procesos asociados con el extractivismo ilegal, caso minería, han aumentado la violencia sobre mujeres, niños, jóvenes y los territorios y se han exacerbado las desigualdades de género. Nosotros planteamos en esta reserva no sólo el aprovechamiento del litio, queremos plantear que en esta reserva, que tengan a bien ustedes aceptar para su discusión, también se reconozca y se proteja los nódulos polimetálicos, tierras raras, metales pesados, ya que hasta el día de hoy estos metales raros o mejor conocidos como tierras raras no contaban con el resguardo en nuestra normativa nacional. Por eso pongo a su consideración que vigilemos que no solamente el litio, sino también otros metales sean protegidos y resguardados por esta soberanía y que con ello protejamos también a las niñas y a las mujeres de las comunidades que viven las desigualdades de género, que se exacerban con el extractivismo internacional o nacional en donde el usufructo se lo llevan otros bolsillos y no el beneficio lo tienen en las comunidades de nuestro país que tienen una riqueza sin igual. Es cuanto. Muchas gracias, señor presidente.